cuando estaba denunciando en C5N lo que estaba pasando en la Cava. Fijamos muy codo a codo en el territorio, en toda la Argentina, con Enosa, con el trabajo que pudimos realizar en su momento con esa área. Hoy es el trabajo en los barrios, es la falta de agua, la falta de electricidad, la falta de saneamiento, pero el avance del narcotráfico hace que uno esté preparado más para cobijar y atender a los chicos, y cuanto al alimento también, hoy cosas que no se vienen en los barrios, eligen qué comida, si el mediodía o la comida fuerte a la noche, y como está pasando en los comedores que hoy elegimos darle de comer a los chicos que no tienen o a los abuelos, creo que en la familia está pasando también en esto que solamente le dan de comer a los chicos y las familias se van a dormir con eso, y la familia, digo, toman un mate y pasan con eso a la hora de la cena. Fernanda Minio, ayer a la noche con el gato Silvestre, y en la columna de hoy de Es Más Simple, teníamos planificado el tema del cual iba a hablar Nico, pero así como se nos impuso la actualidad en la primera parte que tiene que ver con lo que está sucediendo en el Congreso, hola Nico, Nico Calopresi, la segunda columna de Nico acá en Es Más Complejo, se impone la realidad y lo que sucedió ayer a la noche con Fernanda Minio. Sí, ayer todos habíamos visto a Fer en la tele, íbamos a acostarnos a dormir tranquilo, terminando un día más o menos tranquilo, no tan tranquilo porque los ambulantes de la ciudad la vienen pasando muy mal. Ah, sí, claro. Sí, sí. Una jornada de lucha frente al Ministerio de Capital Humano porque siguen sin entregar los alimentos, y a la noche nos llegó un mensaje de que estaban allanando la casa de Fernanda Minio, 11 de la noche más o menos, entraron a patada, golpearon a una madre, golpearon a sus hijas, una de las hijas estaba cubriendo a su perrito que estaba lastimado y no quería que se escape por los pasillos de la villa, y un policía va y la empuja con el escudo mientras le apunta con una escopeta. ¿Qué es el testimonio de ella? ¿Querés que la escuchemos? Sí, sí, vamos con el testimonio de Fer, entonces, si les parece, chicos. Mirá, ayer estuvimos en una actividad que había hecho Ofelia, de ahí fui rápidamente porque me habían llamado a la producción del gato para hablar con compañeros despedidos, y bueno, del antelamiento que quieren hacer de Lenosa, y estuve ahí a las 8 y media y hice la nota, llevamos a una compañera que tenía que tomar un micro que se volvía entre ríos, y casi le digo de quedarnos un ratito porque no la vemos mucho, entonces queríamos charlar un poco, pero yo quería, algo me decía, tenía que volver a mi casa. Y bueno, volvimos a mi casa, entramos y a los 10 minutos, con mucha violencia, no atendiendo al llamado de mi hija porque los vieron queriendo meter la mano para entrar en el portón, y cuando mi hija le dijo, dejen que yo les abro qué necesitan, ahí empezaron a romper el portón de mi casa, empujaron con fuerza la puerta, le pegaron a mi hija en la cara, la tiraron al piso, yo bajé rápidamente y les dije que no le pegue, que no le lastime, que querían, entró uno con un escudo y apuntando con armas, y bueno, me pegaron en la nuca, me agarraron de los pelos, me tiraron al piso, sin decir nada, insultando nada más, y que era un allanamiento, y que era un allanamiento, un allanamiento. Esa es la única explicación que daban hasta que bajaron un poco y empezaban a explicar que había un rodo de una moto. Imagínate que después de la violencia, los golpes y los insultos, como uno tiene mucha claridad para contestar todo eso, ¿no? Muy difícil, entró el susto de mis hijas más chicas, que se tiraron al piso conmigo y a ellas no les habían pedido nada. Los vecinos afuera, ¿qué había pasado? Porque hoy hay mucha violencia en nuestro barrio, como en muchos de los barrios populares de la Argentina, pero hacen estas cosas, ¿no? Tenían todos los detalles de mi casa, tenían hasta cuánto medía el paredón donde le damos la leche a los pibes, pero no tuvieron la inteligencia de hacer las cosas de otra manera. No hubo resistencia, no hubo nada, imagínate que estábamos llegando recién, mis hijas estaban haciendo una maqueta para el colegio arriba de la mesa, terminaron corriendo todo un costado para empezar el oficio. Pero, rarísimo, hasta el día de hoy no lo entiendo. Fernanda, fuerzas de policía de qué lugar, policía federal, policía de dónde? Era policía de investigaciones de San Martín. De San Martín, ¿y sabés quién ordenó el allanamiento? No, lo debo tener en la copia que me dejaron del allanamiento, el fiscal, y también había efectivos de San Isidro y de 3 de febrero, entendí, porque entre el golpe que me dieron, y estaba como muy mareada, después me dijeron, siéntese señora, pero le digo, no podemos contestar nada, nos pedían esto, lo otro, que había un robo de una moto, mi esposo, es agente penitenciario, le secuestraron su arma reglamentaria, hoy tuvo que ir al penal donde él remite la tenencia de esa arma para denunciar que no la tiene, que se la secuestraron. Pero todo muy así, todo muy... Yo no sé si es la política, la mafia, o cosas que todavía no podemos entender, o es solamente porque vivimos en un barrio que justifica la violencia con que nos trata. Bueno, eh... ¿Sabés qué? Sí. Me da mucha bronca, mucha impotencia, pienso en lo que ustedes estaban diciendo antes, si el amor, si el odio, que yo... Yo lo único que creo es que con amor le vamos a romper la cabeza a todo este hijo de puta algún día cuando nos toque dar vuelta a esta tortilla, porque en la historia de nuestro país han sido los pobres, han sido los villeros, han sido los vendedores ambulantes, han sido los trabajadores de la economía popular, los que regaron de sangre la historia argentina. Nunca un cheto, un libertario de esa mierda, murió protestando por su libertad, murió protestando por trabajo, en cambio nosotros tenemos a Darío y Maxi, tenemos a los compañeros que luchan por los pueblos originarios, tenemos a los 70.000 desaparecidos, tenemos a las víctimas del 2001, tenemos a los que pelearon para independizar a este país, a los que pelearon en la guerra civil de este país, todo eso, todo eso siempre lo hicieron los pobres, siempre lo hicieron los fluidos, siempre la sangre la pusimos lo de abajo y nunca nos cagamos, y aunque Fer esté llorando, aunque ahora cuando venga a hablar Margarita que a los ambulantes le hacen esto todos los putos días de su vida, Kravitz, Jorge Macri, que felicitó a 600 policías por ir a cagarle el laburo, a 100 mujeres discapacitadas, jubiladas, pensionadas, 600 policías para 100 mujeres, la reprimieron el otro día. Entonces, ellos son el odio, ellos son los profetas del odio, ellos son los profetas de la crueldad, ellos son todo eso. Nosotros lo que tenemos de lo bueno del amor es que el amor te da fortaleza, te da fortaleza para aguantar, te da fortaleza para abrazar, pero yo le digo a todos eso, a los que crachan, a mis compañeros en las calles, a los policías que van y le revientan la casa a los compañeros, a los senegaleses, todo eso, que se las vamos a dar, se las vamos a dar el día menos pensado, porque esto siempre se dio vuelta. Nosotros siempre tuvimos momentos malos y también tenemos los momentos buenos. Y es un mensaje también para los que vienen a hablar en nombre de los que sufrimos los momentos malos y que van a agarrar las banderas de los que sufrimos los momentos malos y que van a llevarnos a la victoria y todas esas pelotudeces. Que no se olviden, porque siempre que tienen la oportunidad de tirar el hueso para los de abajo, se van dejando llevar por los intereses de estos mismos, que cuando vuelven con toda la crueldad que pueden, instalan discursos como el que acaban de reproducir ustedes, que está bien que a nosotros nos violen en las cárceles, que a los negros senegaleses hay que deportarlo, que a los bolivianos, que a los peruanos hay que cagarlo a patada y matarlo, tenerlo trabajando como esclavo, y eso lo fomentan. Y eso hoy ellos están en ascenso y se les está acabando. En la protesta que hicimos ayer, dimos vuelta por 9 de julio y la gente se está solidarizando porque nadie imaginó que habían votado tan como el orto, nadie imaginó que habían votado tan como el orto. Entonces, citando al Che, nosotros somos compañeros que se timo cualquier injusticia que se cometa en cualquier lugar del mundo contra cualquier persona. Y lo que están haciendo estos soretes al frente de la Casa Rosada, que se llama la Fuerza del Cielo, pero que son la fuerza del infierno sentado en el sillón de Rivadavia, están haciendo sufrir de manera exponencial a su pueblo. Minio lo explica demasiado bien porque Minio vive luchando, Minio no le tiene miedo a nadie, Minio se podría haber ido a la villa todas las veces que quisiera y decidió quedarse ahí porque ahí nació y va a pelear ahí y va a vivir ahí hasta que todos sus vecinos vivan de mejor manera. Se fue la policía después de ese allanamiento y a los dos minutos se estaban cagando a tiro los transas a tres pasillos atrás y no apareció ningún policía. Entonces, yo le digo eso a quienes nos escuchen, a Eva que está triste, a todos que se la vamos a dar vuelta y como dice el Piti Álvarez, se la vamos a dar el día menos pensado y se la vamos a recontra dar a cada uno de lo que anda vociferando con odio en las calles de la Argentina y se la vamos a dar, pero perdónenme, no creo en la venganza de esa manera, pero se lo merecen, se lo ganaron, lo buscaron y ya se la vamos a dar. A Craves, a Macri, a Patricia Burlich, a Milei, a Karina Milei, a Menem, a todos esos mismos hijos de puta que vienen robándole a los pobres de la Argentina hace años y que nunca, 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 nunca pusieron el pecho por nada más que por su propio interés y por su propia riqueza. Bueno, creo que está más que claro, está más que claro lo que se vive en la villa, no hay más que escuchar lo que viven los compañeros, digamos. Quieren generar. Y eso es lo que quieren generar, porque no es casual que haya ido a denunciar a Canal y a los 5 minutos haya habido un fiscal, un juez, que haya puesto la orden para que vayan a llenar la casa de Fernanda. Estaba hace un ratito también con Itay, que me contaba que estuvo ayer a la noche ahí y que es increíble, que además el operativo lo podían haber hecho hoy a la mañana. La policía con los pobres hace lo que quieren. La policía con los pobres, ahora va a venir Margarita y les va a contar la vida, le van a ver la cara a Margarita, la mafia de la suciedad, diría el sorete de Jorge Macri. Bueno. Y van a ver lo que hace la policía. Yo estuve el otro día en el trabajo que hicieron ahí en Sarmiento con los vendedores ambulantes, estuve ese día ahí a la mañana, lo entrevisté a Craves y después agarré a un vendedor. No, nosotros no tenemos nada que ver con la parte de la economía, nosotros venimos a reprimir. Y no solamente eso, sino que es la expresión más clara, cómo visten y cómo generan más guita para esos sectores que son la policía, la fuerza de seguridad, mientras no hay ningún tipo de solución para el sector de los compañeros vendedores ambulantes. Mirá, yo laburé en el once muchísimo tiempo, lo conozco, y los comercios se ven beneficiados por los trabajadores que están en la calle vendiendo, porque hay mucha más gente que va a comprar productos más baratos. Te lo digo a Craves, ¿por qué no ponen y no ocupan paso con una feria para que la gente pueda...? Pero además no los van a amedrentar. Margarita, que va a venir ahora, hace cuatro años tuvieron que enterrar a una compañera, que la policía esta de mierda la empezó a perseguir por estar vendiendo media en la calle Puerreón, y la atropelló un auto y se murió vendiendo media. Y ningún vendedor ambulante dejó de vender. ¿Por qué no tienen otra salida? No hay. Porque no hay otra salida. No tiene cómo resolver la situación social. No hay otra salida. No le ofrecen nada. Van, le secuestran la mercadería, le sacan todo y no le ofrecen nada. Absolutamente nada. Le dicen váyanse, váyanse a la provincia, váyanse a otro lado. Eso es. Limpieza étnica es lo que hacen. Son la peor mierda que ha pisado el suelo argentino. Entonces, le vamos a ganar, porque el pueblo argentino no es muy cómplice de esta gente. Capaz que estaban confundidos, capaz que votaron como el orto, capaz que se querían vengar de alguien. Pero el pueblo argentino no tiene en su espíritu lo que esta gente representa. No lo tiene. Para nada. Entonces, se la vamos a dar. Se la vamos a dar. Se la vamos a recuperar. Tenemos un videito, ¿verdad? Para ver, mientras se acomoda Margarita y se suma acá. No sé si ponemos otro más o se le reemplaza. Ponemos un micrófono más. Vamos a ver un video. Dale. Creo que sí. Ahí estaba. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Estamos reclamando por la mercadería que fuimos en el previo. Lo que el gobierno de la ciudad nos dio, hay credenciales. Yo tengo un hijo descapacitado que le dieron un puesto y ahora vinimos a reclamar que se estaba llevando la mercadería y el policía lo golpeó a mi hijo. Mi hijo es descapacitado, no tiene defensa, lo golpeó, lo maltrató, lo tiró al piso, lo golpeó la cabeza y ahora en este momento está internado, mi hijo. Nosotros pedimos justicia. Nosotros pedimos justicia. Tienen una credenciales. Tienen una credenciales. ¿Por qué hacen eso de llevarse la mercadería y no devolver? Es el sustento del trabajo de la gente. Y no es así, acá tenemos la credencial. Esta es la credencial del gobierno de la ciudad que nos dio. ¿Por qué no se hace de llevar la mercadería? ¿Por qué? Bueno, estamos de vuelta ya acá en el piso incorporada. Margarita Sabina Pérez Pérez. ¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estás? Sé que laburás ahí en el 11, en Bulón, Sumer y Perón. ¿Es un lugar que había dado el gobierno de la ciudad ese? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, nosotros hemos sido manteros anteriormente hasta el año 2017, en el cual el gobierno nos hizo retirarnos de las calles y nos reubicó en el predio de La Rioja y en el predio de Perón. Como no alcanzábamos todos en un solo predio, dividió en dos lugares. Bueno, nosotros estuvimos trabajando durante ocho años en el predio de La Rioja, con venta, sin venta, pero hemos sostenido el lugar. Se quedaron ahí, a pesar de que estaba inundado, a pesar de que estaba mal. Sin lluvia, sin lluvia, igual nos quedamos ahí. Bueno, posteriormente el señor Facundo nos mandó a llamar indicándonos de que el predio de La Rioja ya tenía el contrato vencido y nos teníamos que reubicar en Perón. ¿Qué mejor para ustedes, Perón, que La Rioja? Literal, lo vimos como una segunda opción, una esperanza durante los ocho años que no vendíamos nada. Claro, claro. Digamos, bueno, vamos. Pero con la certeza de que el señor Facundo nos había dicho que teníamos hasta el 30 para retirarnos. ¿Quién era Facundo? Facundo es el jefe de ferias y mercados. Bien. Bueno, como le tomamos la palabra que nos esperaba hasta el 30, nosotros fuimos sacando nuestras cosas de a poquito. Cuando de repente, un lunes, no recuerdo muy bien la fecha, antes del 30, vinieron a romper todos los puestos. Directamente. Nosotros todavía no nos habíamos desinstalado de ahí y no encontrábamos respuesta a esto, puesto que ya nosotros habíamos hablado un día antes, un sábado. Sin embargo, estaban rompiendo y un compañero se tuvo que poner fuerte para que paren con esto, puesto que su mercadería estaba sobre todo lo que habían roto. Llegaron a frenar el momento de romper todos los puestos y ahí es donde nosotros tuvimos que sacar nuestra mercadería antes que sigan con todo. Prácticamente sacamos nuestras cosas a lo loco. Bueno, una vez que nos instalamos en Perón, obviamente teníamos que asegurar nuestros lugares de trabajo, puesto que cada puesto es vacío, desnudo. Sí, sí. Teníamos que ponerle malla, seguridad, puertas, todo. Para esto es un gasto, es todo lo poco y nada que teníamos que tuvimos que invertir. Luego trajimos nuestros bolsos para empezar a activar un día viernes. Antes de arrancar con todo esto, le hablamos a Facundo del interés de que de una buena vez se tenía que arreglar las persianas, puesto que la persiana la tenía malograda una de las persianas, durante ocho meses. Entonces, no había iluminación, faltaban muchas cosas, propaganda. Teníamos muchas expectativas para reapuntar en ese lugar y poder mejorarlo. Es más, le manifestamos que si, como ellos decían, no hay más plata para pagar, por eso que estamos cerrando Rioja. Bueno, ¿qué les parece? Para no pasar por este sin sabor, como lo que pasamos en la Rioja, en el caso que pase esto, ponemos 50 a 50. 50 a nosotros los promisionarios y 50 a ustedes. En el caso de luz, agua, etcétera, también lo hacíamos nosotros. Si no tienen para movilizar las luces para poner en la galería, nosotros podíamos comprometernos para ir, traer las luces y poner las luces en el predio de Perón. Dijeron que no, que tenían que hablar, que les interesaba lo que nosotros decíamos. Por otro lado, también le dijimos que si no era posible que sigamos en Perón, que nos lo digan. Y nosotros teníamos que ver otra táctica, pero que nos lo digan. Sin embargo, ellos dijeron, no, van a estar bien, vamos a apuntar a ellos, si no resulta, bueno, veremos otra cosa. O sea, nos fuimos con la entera confianza de que íbamos a estar en un lugar de trabajo. ¿Qué pasó? Después, al día viernes que nos fuimos, nos dimos con la sorpresa que a las 5 de la mañana había entrado toda la policía a hacer un allanamiento, a llevarse todas las cosas de los vendedores, todo, todo, absolutamente todo, reventaron todas las puertas. La inversión que habían hecho ustedes. ¿Qué mercadería? Claro, nosotros nos habíamos tenido recién dos semanas de instalarnos y recién a la segunda semana ya habíamos colocado todo para exhibir el día viernes. ¿Qué mercadería vendes, Margarita? Yo vendo indumentaria, vendo ropa de niños, de dama, de varón, algo de calzado. Y con esa inversión ustedes tenían la posibilidad de que sus cosas queden resguardadas, de que su mercadería quede resguardada. Así es. Es más, nosotros para poder tener algo, nos hacíamos préstamos. Yo puntualmente trabajo con el Banco Ciudad, que me otorga préstamos. Ahora, ¿cómo hago yo para solucionar esto? ¿Cómo hacen mis compañeros? ¿Cuándo pasó esto? Lo del desalojo, el viernes 4, 4 de octubre. Vinieron a las 5 de la mañana a romper todo, los compañeros desesperados nos llamaron, nos dijeron, Margarita, están rompiendo todo, las cosas se están llevando. O sea, el operativo que hicieron la semana pasada, en realidad... Fue una cama. Fue una cama. Fue una cama. La verdad que ha sido una cama. Dijeron, múdense acá. No se engañaron. Ellos dijeron que fueron a encontrar 67 lugares con mercadería. Es todo mentira. Ese lugar se lo cedió el gobierno de la ciudad a Los Manteros, como bien contó Margarita, en la represión, ¿se acuerdan? Como una represión grande, ¿no? Hace 4 o 5 años atrás. Sí. 8 años. 8 años. Sí, sí, me acuerdo. Ahí hubo un quilombo y lo que hizo el gobierno de la ciudad para tranquilizar producto de la lucha de Los Manteros, le dijo, les vamos a alquilar dos galpones porque nosotros no queremos que estén en la calle, pero sí queremos que trabajen porque somos re buena gente. Porque no somos unos hijos de puta, como dicen tus compañeros. Bueno, entonces le dieron el galpón de La Rioja y el galpón de Perón. Un acuerdo por 10 años, que ni siquiera todavía se cumplieron los 10 años del acuerdo, digamos. Pero lo peor y lo más triste de lo que cuenta ella es que cuando lo sacaron de La Rioja, le dijeron, váyanse a Perón, amúchense ahí. Las compañías podrían haber puteado, se podrían haber quejado, podrían haber tomado el galpón, todo. Decidieron creer, ofrecieron pagar el 50% del alquiler de Perón, ofrecieron pagar el 50% de los servicios del galpón de Perón. Le dijeron, no, no hace falta, quédense tranquila, van a estar ahí. A los 3 días, a las 4 de la mañana, sin avisarle absolutamente a nadie, fueron y les secuestraron, les robaron toda la mercadería, porque además yo estoy seguro que si iban y hablaban y coordinaban con los compañeros, los compañeros dejaban el lugar. Si necesitan la mercadería, necesitan laburar. Y iban a laburar ese galpón de mierda donde no pasa ni un solo ciudadano nunca, y a pesar de eso estaban sentados ahí todos los putos días esperando para que alguien pase a comprarle. Y estos hijos de puta después sacan un Twitter como el que sacó Jorge Macri, felicitando a 600 efectivos por desalojar a 100 señoras como Margarita, que ustedes la están viendo acá, que si esta es la cara de una mafiosa y de un mafioso, yo me vuelvo loco. Son todas las caras de ellos que están sentados en cada una de las conferencias de prensa. ¿Cuántas horas trabaja Margarita? De 9 a 6 de la tarde. ¿Y tu familia cómo se compone? Tenía 10 hijos. ¿10 hijos? Tengo un hijo que falleció recientemente, 18 años de edad, y el día de ayer cumplió un mes de fallecido. Tengo una nena discapacitada con síndrome de Dow, y la verdad es complicado poder subsistir, y viviendo en un alquiler, porque yo vivo en un alquiler. ¿Y dónde vivís? Vivo en Constitución. ¿Con todos ellos? Con todos mis hijos, con todos. ¿Qué edad tienen los chicos? Y Mía tiene 11 años de edad, está en la escuela de Carlos Calvo, escuela especial. Tengo mi hija Chiara, que recientemente cumplió 15 años de edad, está en la escuela Monseñor. José Julián, que tiene 16, está en la escuela Monseñor. Todos van a la escuela, ninguno deja de ir a estudiar. Después está Jimmy, que está en tercero de secundaria, en la escuela Monseñor también. Mi hijo Diego, que está tratando de empujar con barbería, estudió barbería. Mirá. Tratamos de pedir un lugar también ahí para que... ¿Algunos clientes tienen asegurado en la familia, por lo menos? Sí, él cortaba cabello en Alcina, cortaba gratis el cabello a muchas personas. Sí. A voluntad, o gratis, digamos, les cortaba el cabello a mucha gente. Después, ahora tuvo la oportunidad que le están dando un trabajo. No será guau, pero bueno, algo es algo. Después está mi hijo César, que, bueno, ahora está un poco choqueado, porque le chocó la muerte del hermano y paró un poco de trabajar. Pero tiene que volver a retomar. Hay que pararse, hay que estar. Los golpes de la vida son duros, pero un golpe tras otro, tras otro, es demasiado. Creo que ninguna madre lo espera y ninguna compañera. Las abuelas, tenemos abuelas que viven de esto, que no tienen una jubilación, no tienen una pensión por ser extranjeras. Y hoy en día le despojaron de todo. A un abuelo casi le da un paro cardíaco. El momento que estaban ahí las compañeras esperando una respuesta de Facundo, que él venga, se acerque y nos dé la cara, que hasta ahora no nos da la cara. ¿Cuál es la apellida del funcionario? ¿Facundo, no? ¿La apellida de Facundo? Roldán. Facundo Roldán. Vamos a averiguar un poquito más. No, no hay que olvidar. Facundo Roldán se llama. Vamos a averiguar un poquito más de Facundo Roldán en la Ciudad de Buenos Aires. La próxima vez vamos a preguntar por él. Pero esto, Facundo Roldán es parte de la cadena. No, claro, es de la cadena. Pero el rey es Jorge Macri. Jorge Macri. El rey es Jorge Macri y el brazo ejecutor de la crueldad es Diego Craven. Lo hizo cuando fue funcionario en la NU, lo está haciendo ahora y lo va a hacer toda su vida. Porque ese es un converso, igual que Leila Gian, igual que todo eso que están dando vuelta, que para tratar de ganarse los favores de los ajenos, se vuelven más hijos de puta que sus propios patrones. Pero eso, hay que dejar de ser indiferente. Hay que dejar de ser indiferente. No hay que permitir que le saquen la palta a nadie. No hay que permitir que le saquen un sándwich a nadie. No hay que permitir que le levante una manta a nadie. Hay tres viejas chetas rompiendo la pelota en once que le viven haciendo la guerra a esta compañera. Gloria, que no me acuerdo el apellido. Hay vecinos que están a favor de los vendedores ambulantes y estas tres viejas porque tienen de amigo algún macrista, no sé qué, son las que tienen más peso. Algún medio tienen algún medio. Entonces, esas personas están torturando. Por tres personas y cinco, si sumamos a Craven y a Jorge Macri, están torturando a cien personas. Que si miran el video que estaban pasando antes, cuando están tirando la valla abajo, lo que está reprimiendo el policía es una señora en una silla de ruedas. ¿Cuántos años tiene esa compañía? Tiene como 40, 50 años. Entonces, esa es la mafia que reprimió a la policía de Macri. Esa es la mafia que Macri felicitó a 600 policías por ir a pegarle a señora como la que ustedes ven sentada acá. Y hoy... Y también le pegaron a una compañera que tenía el bebé con el cochecito. No les importó nada. No les importa nada. Lo voltearon. Lo voltearon. Y la señora es diabética. Recién había dado a luz. Algo inexplicable. Después a otra abuela de 80 años estaba sentadita, no hizo nada y le tiraron así al piso. O sea, es demasiado. Y la única negociación que ofrecen... O sea, ¿dónde están los derechos humanos, digo yo? ¿Dónde están los derechos humanos? La única negociación que está ofreciendo el gobierno de la ciudad es el nivel de represión. Claro. Parece una joda, pero lo mismo está pasando con el gobierno nacional. Vos tenés 150 personas que le robaste la mercadería, la dejaste sin trabajo, el único trabajo que tenían, que vienen haciendo hace más de 20 años, que no tienen otra salida laboral, que viven en un hotel, que tienen una hija discapacitada, que está pensionada, que tiene que mantener una familia, todo. Y la única negociación que nos están permitiendo hacer es vas por la vereda, doblás acá, si no, acá te cago a palo, si no, acá te cago a palo, si no, acá veremos si te devuelvo a la mercadería. Esa es la discusión en la que... La única discusión que están ofreciendo. Desde lo geográfico, es achicar el margen también de la vida de cualquiera, digamos. No solamente es que camines por la vereda, sino que, además, no te puedas comprar la leche que necesitas, no puedas tener una alimentación digna, no puedas acceder a una jubilación como te corresponde, no puedas ir a la universidad pública... Sí, porque no les basta con empobrecerte. Claro, es además el odio y la... Te quieren torturar, disciplinar, y que tengas miedo para que no te quejes. Lo que decíamos la otra vez, para que cuando venga un... brasilero, alguna, ofrecerte un laburo por dos mangos, a vos no te queden otras que sí, que sí. Si no, te dejan ganarte la vida de ninguna otra manera. Y lo peor es que a esta compañía le dicen planera. Se lo dice Kravitz que toda su vida vivió mamando de las tetas del Estado. Jorge Macri lo mismo. Lo único que tiene es un apellido. Entonces, el Facundo este, estoy seguro que no hizo otra cosa que vivir del Estado. Son más cuil virgen de la vida que de lo único que comieron del Estado. Que yo no tengo problema que coman solo del Estado, porque para mí no está mal. Pero que no hagan de eso una acusación a esta compañera y a su compañero, que se rompen el alma laburando, a pesar de ellos. Porque ellos no quieren dejarla trabajar tampoco. Bueno, se nos terminó el tiempo porque ya están los compañeros ahí esperando. Te pido, cortito, ¿qué le decís? Miralo a Macri ahí, está adelante. ¿Qué le decís el jefe de gobierno? Queremos que nos devuelva nuestro laburo, nuestras herramientas de trabajo, porque nosotros no tenemos de qué más subsistir. Es lo único que le pido. Que nos devuelva nuestra herramienta de trabajo, nuestro laburo, nuestro centro de trabajo. Si no nos quiere ahí en 11 porque somos pobres, que nos reubique en otro punto, pero que sea realmente accesible, que realmente tengamos ingresos. No somos sinvergüenzas, ni tampoco somos pedilones, pero lo que es justo es justo. A nosotros nos mintieron, nos engañaron. Y esto se tiene que arreglar, se tiene que acomodar, porque hay muchos compañeros, miles de compañeros que se quedaron sin trabajo. Y todo el producto que ustedes vieron ahí, como dijeron, 12 billones, millones, no sé qué cosa, todo eso es producto de trabajar en frío, calor, lluvia y todo. Eso ustedes no lo saben porque crecieron en cuna de oro. Nosotros los pobres sí lo sabemos, porque muchas veces nos medimos sin comer. Bueno, Margarita. Gracias por estar acá. Gracias Nico. Gracias Nico de nuevo. Bueno, a los oyentes, gracias por estar del otro lado, por acompañar en el chat. Nos vamos rapidito, que nos están esperando aquí los camaradas, colegas. Hoy decimos camaradas, porque es el fallecimiento, el aniversario del fallecimiento del Che. Así que a todos le decimos hasta mañana. Así que a todos hasta mañana, acá a las 3 de la tarde, hasta las 4. Es más complejo, a ponerle el cuerpo a seguir, porque esto no se termina. Abrazo grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!